Y desde mi corazón, uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción, y desde mi corazón, darte dolor. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción, y desde mi corazón, darte dolor.